Tía Glow, ¿de qué se trata el último video que subimos a YouTube? De mi bodorrio en 1987. ¡Qué padre! Estamos viendo las fotos que salen en el video, porque ustedes no pueden creer. Primero, que fue hace tanto tiempo, y segundo, que no hay más fotos que estas. Es lo que hay. Esta es la foto de yo estaba rotulando, tengo bonita letra, y estaba rotulando mis invitaciones. ¿Tú hiciste todas las invitaciones? Pues yo las rotulé. ¿Qué hace uno antes de irse de la luna de miel? Iba a comprar ropita interior. ¡Guau! En la Victoria's Secret en algún lado habré ido, no sé. ¿Ah, no sabes dónde es? No, pero pues por la foto se ve que compraste bastante. Ay, claro que no, apenas estaba escogiendo. Ok, luego. El peinador no llegó. Me tuvo que peinar Gabriela, mi hermana. Pobrecita, y ni me alcanzaba. ¡Ah! ¿Y cómo fue el peinado? O sea, como media cola. Es media cola con este moño. Por favor, buenas tardes. He aquí. ¡Guau! Algo sutil, ¿no? Sí, light. Sí, claro. Muy ochentero, eso sí. Ah, sí, está muy bonito, la verdad. Esta es la foto de más cuerpo completo que tengo de mi boda. Ah, y esta también, mira. Aquí. Gabi me estaba ayudando a poner el vestido. Ah, súper bien. ¿Y el vestido en dónde lo compraste? No, me lo mandé a hacer con un diseñador que se llama Gene Matuk. Después, les voy a enseñar de mí. Ah, esto es mi despedida soltera. A ver, déjame hacerle close-up. Están buenísimos los peinados, ¿eh? Mercedes, la esposa de Manuel, es la novia. Y este, el muchacho, el jardinero. ¿Este es Isabel? Sí. Porque Isabel y Olguita, mi amiga, me organizaron no solamente mi despedida de soltera, sino que además fue en casa de Olguita donde yo me casé. Ah, súper. En el video les cuento que renté un Ford 1950 convertible y le puse moños y letreritos y mi papá se avergonzó de mi persona y no se quiso ir conmigo a la iglesia. Ay, ¿cómo crees? Está padrísima esa foto. Sí. Esa es la escenografía de la boda, para hacerle unos muros que necesitaba el jardín. Y por último...